Finge que te importa un poco, que me pones atención Finge que estás escuchando a este humilde servidor Finge que me conocieras, que no es una noche más Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero recortarla No, 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 vendedora de caricias, quédate media hora más Vendedora de caricias, que esta noche estoy muy solo Y no me quiero suicidar Finge que soy importante, que soy todo para ti Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz Finge que soñamos juntos, con estrellas sobre el mar Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero recortarla No, 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 vendedora de caricias, quédate media hora más Finge que esto no es lo mismo, que es diferente a los demás Finge que no te has cansado, de este tonto trovador Finge que yo soy tu todo, que no existe nada más Nada más, nada más, nada más Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla A olvidarla, que esta noche estoy muy solo Y yo no quiero no recortarla No, 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 vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla, a olvidarla Que esta noche estoy muy solo Y yo no quiero no, no recordarla No, 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 vendedora de caricias Quédate media hora, media hora, media hora Quédate media hora, media hora, media hora Y yo no quiero recortar, que esta noche estoy muy solo Y no me quiero suicidar, no, 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 que esta noche estoy tan solo Y no me quiero suicidar, no, 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 que esta noche estoy muy solo Y ella no va a regresar Gracias por ver el video